Paulatinamente llegan los aportes de la comunidad linarense al centro de acopio habilitado por la municipalidad en calle Valentín Letelier 740. Existe la mejor intención en todo caso para colaborar con agua y otros artículos. Bueno, esperar que todos los linarense puedan venir acá a ayudar, bueno, también en la compañía de bomberos que también estaban recibiendo. Y bueno, todos en algún momento necesitamos ayuda, pues como este país es solidario y tenemos que demostrar que somos solidarios. ¿Usted también hace el llamado a que la gente colabore? Sí. ¿Para que le ayude a lo que no necesitamos? Sí. Desde las 8.30 a 17.30 horas recibirán los aportes para que una comitiva autorizada los lleve a Cauquenes. La gente venga a hacer su aporte en agua, que esta agua va a ir directamente a ayudar a las personas, a la gente. No para los bomberos, porque los bomberos están haciendo su campaña, pero esto va a ir exclusivamente para las personas, porque en este momento hay mucha gente que en Cauquenes, en Empedrado, en Santa Olga, todos los sectores que están donde está la zona cero, digamos, de los incendios, ya mucha gente está sin agua porque no funciona la electricidad, las quebradas están contaminadas, entonces tenemos que ir en la ayuda de la gente. En este sentido, la Oficina de Emergencias reiteró que se debe extremar medidas de precaución para evitar focos de incendio en la precordillera. Agua embotellada y barras de cereales para que la gente entregara a los mismos lugareños que están combatiendo, entonces eso, digamos, es lo que se lo requirió a nosotros y en eso estamos. También yo quiero hacer el llamado a la gente para que no se dirija al lugar, porque no los van a recibir. Hay una zona cero, una zona de exclusión, donde ahí la gente no puede ingresar, entonces eso se va a perder. Por eso nosotros estamos canalizando, lo estamos rotulando y estamos entregando a los organismos para que hagan su distribución. La tarea es recolectar agua embotellada, bebidas isotónicas, barras energéticas y alimentos no perecibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!